aquí tienes estas deliciosas empanadas de piña chécate los únicos tres ingredientes que necesitamos para la parte de la masa ahí te van tres tazas de harina dos barras de mantequilla temperatura ambiente y por último leche evaporada vamos a agregar poco a poco yo para que tú te des una idea utilicé media taza de leche evaporada aproximadamente pero si tú necesitas un poquito más no hay problema le puedes agregar más o menos como tú veas una vez que ya no se te pegue a las manos entonces ya vamos a dejar de amasar esta masa hay que ponerla dentro del refrigerador bien tapadita por mínimo media hora después ya la podemos sacar del refrigerador y vamos a extenderla con el rodillo siempre apoyándonos con un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar a la mesita de trabajo aquí tengo mi cortador de 4 pulgadas y mi relleno de piña yo aquí voy a ponerle un poquitito de agua alrededor con mi dedo y eso me va a ayudar a sellar las empanadas sin tener que presionar con un tenedor nuestro relleno de de piña ya lo tenemos también otra receta que se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes también la puedan preparar barnizamos nuestras empanadas con huevo batido y un poquitito de azúcar metemos al horno y vamos a dejar enfriar un poquitito para poderlas revolcar en azúcar nuevamente si gustan o ya las pueden dejar así como ustedes quieran y así quedan espero las prepares gracias por compartir